Permitime saludar a Abel Moralejo, técnico de Huracán de San Rafael. Buenas tardes, buen mediodía, Abel. Los saluda Emiliano Lucero Pizarro junto a Juan Surasi. Le dan la bienvenida a Dos de Punta. Muchas gracias por su tiempo. Hola Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, a Martín, a la gente que trabaja con ustedes y en especial a todos los oyentes. Bueno, Abel, ¿qué los sedujo de tomar este desafío con Huracán de San Rafael? Un equipo, un gigante dormido de su improvisación que quiere volver a los primeros planos de los torneos federales. Y sí, dos cosas, dos cosas. Primero que en el año 99-2000 estuve acá y bueno, después de 23 años me volvieron a llamar, por supuesto, diferente directiva y me gustó la idea y como usted dijo, lo mismo dije yo en la presentación, Huracán es un gigante que está dormido y hay que despertarlo. Abel, usted estuvo en la campaña esa en la que termina ascendiendo Independiente Rivadavia, ¿no? Ahí en esa época estuvo en Huracán. Claro, ahí yo llego, ahí yo llego, pero el técnico era Miguel Buzó, Buzó o algo así, que ahora está trabajando acá, bueno, él es de acá de San Rafael. Entonces a él lo sacan y bueno, Huracán no tenía posibilidad de nada y yo le dijo los dos partidos. Le dijo los dos últimos partidos, nada más, pero sin chance de nada y voy a jugar ahí contra Independiente. Y si no me equivoco, creo que ya tantos años yo y llevo dirigiendo como 40 clubes, pero creo que empatamos. Empatamos ahí o nos ganaron una cero, ahí nomás, ahí nomás cortito. Abel, ¿cómo ha encontrado al plantel con quien se ha encontrado en Huracán? Sé que están trabajando para la llegada de refuerzos, llegó un ex gimnasia como es Gastón Fernández, pero ¿con quién se ha encontrado? ¿Y cómo ve el trabajo que se viene haciendo desde abajo, desde las divisiones formativas? Bueno, en primer lugar, bueno, sí me he encontrado con un plantel por ahí corto, por ahí corto, pero bueno, con jugadores de buen pie y de repente lo que me puede llegar a ayudar es porque tengo que competir los dos torneos, el regional y el casura, que de repente hay algunos 6, 7 jugadores que son polifuncionales y bueno, por ahí eso me puede llegar a ayudar. Y en lo que es abajo, que yo siempre digo que hoy, por hoy, en todos los clubes tendría que apuntar a la formativa, bueno, hace mucho tiempo que está trabajando Alejandro Granollier, que yo lo tuve como jugador acá en el año 99-2000, que yo lo hice debutar, que yo después lo mandé a Francia y bueno, y hace poquito, cuando sacaron al técnico de primera, tres meses más o menos, cuatro meses, él estaba en la quinta, asumió, y hoy está como asistente mío y bueno, ahí sí, yo a cada club que llego siempre le digo que, más allá de los profesionales, siempre, lo mejorcito que haya, 16, 17, 18, 19 años, quiero que trabajen conmigo y bueno, hay varios juveniles que están trabajando con nosotros, con la primera y que bueno, que tienen un buen futuro. A raíz de la vasta experiencia de jugador y director técnico, y que me imagino que conocen profundidad, este difícil torneo regional con todos sus condimentos, algunos indeseables y bastante lamentables, ¿qué cree, cuál cree, dónde cree que están las fortalezas, las claves para poder conseguir el objetivo, Abel? Sí, bueno, usted sabe que el regional, el regional es, sí, lo he dirigido mucho, he trabajado mucho, bueno, antes el famoso argentino B y todo, y bueno, es un torneo duro, es un torneo de choque, de fricciones, por ahí de repente hay partidos que se definen con pelota parada, y bueno, y después de todo, tener un buen plantel, un buen plantel, este, estar convencido, estar convencido que podemos lograr el objetivo, y bueno, después usted me hace reír un poco con lo que me dice que, lo que pasa después en las últimas instancias, pero bueno, a mí eso de las últimas instancias a lo que usted se refiere y todo el mundo a lo que se refiere, a mí no me interesa porque, porque de repente puede ser, puede ser que tengamos algo en contra, pero, pero bueno, este, nos tienen que, nos tienen que ganar, o tienen que, tienen que fabricar, inventar algo, y bueno, nosotros tenemos que, si es que llegamos a eso, tenemos que tomar, este, muchos recaudos. Muchos recaudos. Recaudos más que nada en el campo de jueves. Le agradezco el tiempo y la amabilidad, siempre hablan los técnicos de la columna vertebral del equipo, ¿no? Arquero, los centrales, el cinco y el delantero, pasando por un volante de creación. ¿Eso ya lo, ya coventa con eso, o está en búsqueda de, de conformar esa columna vertebral de Huracán? No, ya está, Emiliano, bueno, el arquero, este, enlace, que, eh, que de acá hace mucho tiempo que está en Huracán, y bueno, es un muy buen arquero, y contratamos un arquerito de acá de, de acá, de, mismo de acá de la liga, este, después, eh, bueno, se me acaba de caer, por eso, yo le, hace un ratito, bueno, le escribí, se me acaba de caer, marcador central que había arreglado así, de metro noventa, y, y bueno, ahora estoy, estoy buscando, ahí tengo dos o tres opciones, después ya llegó, llegó Luis Trejo, llegaron dos Trejo, los dos se llaman Trejo, el que viene de, de Güemes, es un chico que juega, aparte tiene muchos regionales, es joven, tiene veintiuno, veintidós años, pero, tiene una jerarquía bárbara, porque juega, en los cuatro puestos de atrás, y hasta me puede jugar de cinco, hoy, por ejemplo, en las prácticas, no puede jugar en esta osura, pero en las prácticas lo estoy utilizando ahí, después el otro, Román Trejo, es un nueve, eh, cuando Palermo estuvo en Platén, se lo subió a primera, y después cuando se fue Palermo, lo bajaron a reserva, y, y tuvo una pequeña lesión, lo manejaron mal, le hubo algún inconveniente con el papá, y el papá lo sacó, y, bueno, me lo traje, estuvo, después de unos cuantos meses que estuvo parado, a pesar de que igualmente, seguía entrenando, y, bueno, ahora más o menos, lo veo un poco mejor, lo veo más intenso, y es muy factible que el, el día sábado que nos toca jugar, este, va a salir de entrada, y después está llegando, por ahí ustedes lo conocen, ahí, porque es de Mendoza, hace un ratito me escribió, me está llegando el jueves o el viernes, él en este momento está en Concepción del Uruguay, en Concepción del Uruguay, argentino A, y, eh, Vallejo, Vallejo, le dicen el lungo, que es un número nueve, más o menos, un metro, estuvo en gimnasia, estuvo en gimnasia con, con Alaniz, que yo tengo una buena amistad con él, inclusive a, eh, creo que el, el hermano, el hermano Carlos Alaniz, yo lo tuve en Güemes, pero bueno, hoy Alaniz, que está en Gutiérrez, me habló muy bien, a ver, llévatelo con los ojos cerrados, y bueno, qué mejor que un técnico me diga eso, y después también hay otro jugador que está llegando a mitad de semana, que es, este, Lucas Fernández, por ahí ustedes lo conocen, me parece que jugó una independiente a Rivadavia. Sí. Me parece. Me parece que sí, que Juan ahí me puede corregir. ¿Cómo? No, que Juan me puede corregir, si le estamos, le estamos agarrando a Luis Cachaz. Ah, Lucas Fernández, es una, es una característica así tipo, que puede jugar por izquierda, puede jugar de falso nueve, puede jugar de nueve también. Bien. Es un chico, en este momento, ya va. En gimnasio. En gimnasio. En gimnasio. En gimnasio. Le hago la última, a ver, y le agradezco el tiempo. ¿Cree que es oportuno, no, lograr el, el objetivo desde el sur, considerando, no, el momento del fútbol mendocino, porque eso le quería preguntar, ¿cómo ve el fútbol mendocino, no, con mucho mayor protagonismo, en los torneos federales, como, hacía mucho tiempo, o como nunca había pasado en la historia del fútbol de Mendoza? ¿Usted a qué se refiere, Emiliano, perdón? ¿Cómo? ¿Usted a qué se refiere, a temas jugadores, temas infraestructura? Infraestructura, vio que hay dos clubes en primera, dos en la B nacional, en la primera nacional. No, 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 perfecto, perfecto, yo pensé que usted se me preguntaba solamente de San Rafael, no, después de ir a Mendoza, es increíble, tiene dos, tiene dos, está Godoy Cruz, está Independiente de Reba Daria, tiene dos, o tres clubes en la Sionale, tiene tres o cuatro en el Federal, por eso, yo, constantemente acá a los chicos le digo, escúcheme, esto es una vidriera, en cual en cualquier momento lo pueden llegar a ver, y lo puede contratar un club de primera, un club de nacional B, no, no, es algo espectacular, por eso que, bueno, nosotros tenemos, tenemos una vena, una vena porque hay muchos clubes de Mendoza que están en diferentes categorías, y bueno, por eso queremos, queremos lograr el objetivo, nosotros por lo menos vamos a competir, lo vamos a intentar, y bueno, después más adelante se verá. Abel, los mejores deseos en esa misión, desde ya agradecerle, y seguramente, más adelante, con el desarrollo del campeonato, lo volvemos a contactar, los mejores deseos para huracanes en Rafael, en esta región, en esta vecina. A disposición, a disposición Emiliano, Martín, bueno, muchísimas gracias, y un saludo grande a todos los oyentes, le mando un abrazo enorme. Chao, un abrazo grande. Bueno, gracias. Chao, chao querido, hasta luego. Abel Moralejo, el hombre de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires,